Hola amigos, aquí Van Ray, quería compartir con ustedes información sobre el reciente hallazgo del monumento maya más antiguo y más grande que se haya descubierto hasta el momento. Y nuevamente como suele suceder en este tipo de hallazgos, especialmente aquí en esta zona, en todo lo referido a la civilización maya, encontramos de nuevo un gran misterio. Lo que sucede es que los científicos dicen que la civilización de aquel entonces, que habría construido este monumento y que habría requerido de una tecnología bastante avanzada, no contaban con una estructura de gobierno y de poder bien organizada y jerárquica, comandada por una elite que hubiera llegado a diseñar y a planear todo este complejo, como sucede en otras grandes estructuras, como en las pirámides de Egipto, por ejemplo, en donde allí sí existía una clase gobernante, una elite bien organizada, que podía dirigir este sofisticado proceso de construcción. Esto en este caso no sucede para nada. Rápidamente los medios de comunicación salieron a decir que este sería un claro ejemplo de cooperación comunitaria. Es decir que una comunidad con algún rudimentario tipo de organización y sin ningún tipo de elite que planificara al detalle y ejecutara este tipo de monumentales obras, podrían haber llegado a lograr estas estructuras. Pero lo cierto es que como siempre sucede, todo esto suena bastante raro. Habría que preguntarse si esta pequeña población con un nivel de desarrollo tecnológico bastante rudimentario, pudo haber sido capaz de desarrollar estas estructuras arquitectónicas tan complejas, o si por otra parte recibió la ayuda de alguna otra civilización mucho más avanzada, de algún otro lugar de este planeta, o también por qué no mencionarlo una civilización muy avanzada de otro planeta. Pero antes de avanzar sobre cualquier otro tipo de hipótesis, vamos a conocer un poco más la información sobre este particular hallazgo. Un grupo internacional de arqueólogos ha encontrado en el estado de Tabasco, en México, la estructura ceremonial más antigua y grande construida por los mayas conocida hasta el momento. Se trata de un hallazgo que revela la importancia del trabajo comunitario desde los primeros momentos de esta civilización. Según fue publicado este miércoles en la revista Nature, el enclave llamado Aguada Fénix, consiste en una plataforma elevada de entre 10 y 15 metros, que se extiende 1.4 kilómetros de norte a sur, y desde la que surgen 9 calzadas anchas. Estos restos, aseguran los investigadores, datan de entre el año 800 y 1000 a.C., superando de este modo el centro ceremonial del Ceibal, en Guatemala, considerado por su construcción del año 950 a.C. como el enclave maya más antiguo hasta el día de la fecha. Para revelar la antigüedad del hallazgo, el equipo utilizó un sistema láser de detección por luz y distancia, llamado LIDAR en inglés, a fin de distinguir en las formas tridimensionales de los restos arqueológicos, a lo que se sumó una excavación en el lugar y la prueba de datación por radiocarbono de 69 muestras. Esta área está desarrollada, no es la jungla. La gente vive allí, pero este sitio no se conocía porque es muy plano y enorme. Simplemente parece un paisaje natural. Pero con esta tecnología llamada LIDAR, este lugar se descubre como un sitio muy bien planificado. Esto fue lo que aseguró el profesor de la Universidad de Arizona, Takeshi Inomata, uno de los autores principales del estudio. Este complejo, construido entre muchas personas y sin indicadores claros de una marcada desigualdad social, como por ejemplo esculturas de individuos de alto estatus, El monumento sugiere que el trabajo comunitario fue más importante de lo que se creía en el desarrollo inicial de la civilización maya. Siempre se ha debatido si la civilización olmeca condujo al desarrollo de la civilización maya, o si los mayas se desarrollaron independientemente. El estudio, que se centra en una zona clave de la interacción entre las dos comunidades, apunta que Aguada Fénix fue construido durante un periodo de vacío de poder, una etapa en la que se pudieron intercambiar nuevas ideas como construcciones o estilos arquitectónicos en varias regiones del sur de Mesoamérica. Según los investigadores, el hecho de que construcciones como esta se realizaran antes de lo pensado, cuando la sociedad maya presentaba un grado menor de desigualdad social del que registró en etapas posteriores, hará que se repiensen los procesos de creación de este tipo de estructuras. Los investigadores han señalado que no es solo la organización social jerárquica con la elite en el gobierno lo que hace posible monumentos de este tipo. Es posible que no sea necesario un gobierno bien organizado para llevar a cabo este tipo de grandes proyectos. Según han destacado, este es un claro ejemplo de cómo las personas pueden trabajar juntas para lograr resultados sorprendentes. ¿Se tratará este hallazgo de un simple caso de cooperación comunitaria? ¿Podrá esta hipótesis explicar este misterio? Como siempre ya sabes que tu opinión me interesa. Podés dejarla debajo en la caja de comentarios. Y si el video te gustó, dale tu pulgar arriba, compartilo y suscríbete a mi canal. Esto fue todo por el momento, saludos y hasta pronto. ¡Gracias!